La publicación del padrón de beneficiarios, la transparencia con que se ejercen los recursos y programas sociales que son públicos son herramientas que impiden que los programas sociales del gobierno del estado puedan ser utilizados electoralmente. Busquemos blindar los programas, las acciones, para que no exista pretexto, que nosotros no seamos pretexto para que el proceso que estamos viviendo en Coahuila se lleve mal o haya alguna irregularidad. Y en ese sentido, a través de la CEDESO, a través de la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila, pues bueno, le estamos demostrando al pueblo de Coahuila que somos transparentes, de que los recursos que ellos puntualmente pagan a través de sus contribuciones son bien aplicados, que se están invirtiendo bien para mejorar las condiciones de vida de la gente que menos tiene. La gente sepa que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas diferentes, que sobre todo estamos actuando con honestidad, con honestidad. Somos respetuosos de la ley electoral, de los partidos, de los candidatos, pero que allá ellos en tiempo y en forma habrán de estar en sus espacios. Nosotros estamos trabajando por la gente que menos tiene. Dijo que con la publicación de las listas de beneficiarios, todos los programas dirigidos a combatir la pobreza y marginación están bajo el escrutinio público. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández. Con imágenes de Carlos Hernández.